Cómics Masters, los mejores frente a los mejores. Comenzamos. Bienvenidos al segmento Cómics Masters, los mejores frente a los mejores. Saludo Alberto García Aspe de Fox Sports. Beto, te pregunto, después del desempeño de Argentina el día de hoy ante Irán, ¿consideras que tiene pasta para campeón? Mira, si hablamos, primero te mando un saludo Beto. Bueno, si hablamos futbolísticamente, no ha mostrado lo que tendría que mostrar Argentina para pensar en que puede ser campeón del mundo. Pero no podemos dejar de ver que tiene a un jugador que te hace diferencia, ¿no? Como Lionel Messi, a lo mejor puede pasar desapercibido 80, 90 minutos y en el tiempo de compensación te resuelve el partido. Esa es una gran ventaja para los argentinos. Pero bueno, en ese sentido creo que defensivamente sí tendría que estar preocupado su técnico porque hoy Irán, con un planteamiento muy defensivo, jugando al contragolpe, le complicó una barbaridad, hubo un penal para mí clarísimo que hubiera cambiado el rumbo de este partido. Pero no podemos dejar de que sea candidato a Argentina porque tiene de media cancha hacia delante muy buenos jugadores y conforme pasan los partidos en un mundial, creo que el equipo se va asentando en todos los sentidos. Entonces ya está calificado, tendrá que seguir siendo candidato, pero sí tendrá que mejorar mucho para llegar hasta las últimas instancias. No fue el día de campo que se esperaba, deja muchas dudas, no es rotunda, no es contundente, resulta muy espesa la selección de Argentina, poco imaginativa el día de hoy, pero cuenta con un hombre que deambula durante prácticamente todo el partido, pero que lo resuelve al final. Puede estar con los lentes oscuros Lionel Messi durante todo el partido, pero con una genialidad marca la diferencia para esta Argentina. Yo creo que a pesar de que ha dejado dudas en los dos partidos, tiene dos victorias y Argentina no puede ser de ninguna manera descartada para aspirar a llegar a ser campeona del mundo en Brasil 2014. ¿Cómo debe jugarle México a Croacia el próximo lunes? Mira, yo creo que México no debe de cambiar mucho de lo que ha venido haciendo. México ha hecho dos buenos partidos ante Camerún y después ante Brasil. Lo que sí necesita es tener mayor profundidad, ¿no? Con Paul Aguilar y con Layun, junto con Guardado y con Herrera, creo que tiene que tener mayor profundidad el mismo Giovanni, que lo tuvo en el primer partido, en el segundo ya no brilló tanto como en el primer partido contra Camerún, pero no creo que tiene que cambiar mucho. Yo creo que tiene que apretar en media cancha, volver a hacer lo que ha hecho en los partidos anteriores, que es un pressing de 2 a 1, a veces hasta 3 a 1 en media cancha, porque tiene Croacia dos jugadores muy importantes, como son Modric y Rakitic, jugadores que son los que buscan mandar los servicios hacia adelante y no dar muchos espacios, porque tiene jugadores muy rápidos. Pero yo tengo mucha confianza en que México puede conseguir el triunfo el próximo lunes. Tienen también a Perisic y a Olic, que juegan por afuera. Mandzukic, que es muy peligroso. El equipo de México mostró personalidad, aplicación de un buen partido ante Brasil, también ante Camerún, pero me parece que le sigue faltando al equipo mexicano mayor elaboración de fútbol, fabricación de fútbol, hacia el frente, generación de jugadas para tratar de llegar y meter más goles. Hasta el momento ha metido tres, le dieron por bueno solamente uno al equipo mexicano en este campeonato mundial y es ahí donde yo tengo la duda con respecto al equipo mexicano y su futuro en este mundial. Miguel Herrera es un técnico ofensivo, proponedor, vertical, no puede traicionar su estilo frente a Croacia, estaría suicidándose el equipo mexicano si intenta una cosa contraria. Yo creo que el portero Pleticosa puede ser el punto débil de Croacia en este partido. Es un guardameta que me parece que en el primer gol de Brasil y en el tercer gol de Brasil en el partido ante Croacia no recorre debidamente, creo que este portero, no obstante la experiencia que tiene prácticamente 15 años con la selección de Croacia, no es precisamente un arquero del todo confiable. Creo que el equipo mexicano debe intentar el disparo de media distancia para tratar de sorprender a este equipo croata que no va a ser fácil el próximo lunes frente al equipo mexicano. Y un punto bien importante también es la táctica fija en contra. Brasil nos creó, casi todas las jugadas que nos creó en peligro fue en táctica fija. Entonces México tiene que tener muchísimo cuidado. Croacia tiene jugadores muy importantes en el toque de balón y con sus defensas que son muy altos y con su delantera que también son muy altos, van muy bien y lo practican muchísimo. México tiene que tener muchísimo cuidado en ese aspecto si no quiere sufrir el lunes. De hecho en pelota parada siempre hay esta angustia en torno al desempeño de la defensa mexicana. Creo que Ochoa de hecho en la atajada del segundo tiempo tenía que haber salido a cortar. Sabemos que no es un portero muy salidor. Tiene la fortuna de que el balón viene hacia su cuerpo y debe reaccionar muy bien, pero ciertamente el equipo mexicano padece en el sector defensivo y tendrá que estar muy cuidadoso de los croatas. Por último Beto, ¿debe erradicarse este lépero grito que lanza la afición mexicana al portero del equipo contrario cada vez que hay un saque de meta? Pues mira, yo la verdad creo que la FIFA tendría que preocuparse por otras cosas más importantes como lo que sucedió con la afición chilena que se metió en un estadio sin boletos y rompió toda una sala de prensa. Este grito para mí en lo personal no es ofensivo, al jugador le gusta, le sirve también estando en la cancha, para el rival no le afecta en lo más mínimo. Puede ser pelado para alguien, pelado para otro puede que no lo sea. Entonces yo no creo, yo creo que hay cosas más importantes. Para mí no es ofensivo, pero puedo comprender que para otra gente lo sea. Pero yo sé que la FIFA recibe una petición y ellos están haciendo la investigación. A final de cuentas yo no creo que sea algo tan grave. A mí me gustaría que los aficionados puedan seguir disfrutando. Es algo que ya lo han hecho lesión en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ahora lo están repitiendo, ya se quedó como muy fijo en la afición mexicana. Decía a un aficionado que es una ocurrencia muy mexicana, pero yo creo que no necesariamente son inteligentes las ocurrencias. Yo sí lo veo como una grosería, finalmente como un insulto también por los significados que hay que conocer de esta palabra. Y yo sería de la idea de proponer que la Federación Mexicana de Fútbol hiciera un llamado cordial, una atenta invitación a su intensa y fiel afición, a que dejara de lanzar ese grito en el Estadio de Recife el próximo lunes. Creo que si eso ocurre, la afición mexicana daría una muestra de civismo, de educación, de categoría, porque además hay una multa de 10 mil euros por el primer partido, 20 mil por el segundo y 30 mil euros por el tercer partido del próximo lunes en caso de reincidir en esto que a mí me parece que sí es un insulto, porque por más que no lo entiendan los contrincantes que eventualmente no hablan español no deja de ser un insulto. Yo creo que está mal, Beto, yo creo que no es un detalle que habla bien de nuestra afición. ¿Por qué no se nos ocurren cosas más edificantes en vez de esa grosería que se produce cada vez que saque el portero contrario? Bueno, entonces, Beto, también tendrían que erradicar todos los cánticos que de repente hacen las barras argentinas, que también de repente son ofensivas, o de cada país, que de repente también hay situaciones de estas. Entonces, a final de cuentas, yo respeto mucho tu opinión. Yo creo que no es nada ofensivo en ese sentido, pero bueno, es buena la propuesta que tú haces en ese sentido. Pero a mí lo que yo creo que lo más importante para el lunes es que México haga un buen partido, consiga una victoria, califique, y bueno, la afición de esa manera poder disfrutar que México esté en la siguiente ronda. Sobre todo porque si ya dio el salto de calidad en este mundial, tiene que seguir el paso ascendente. Beto, muchas gracias. Al contrario, un abrazo, Beto. Igualmente, Alberto García Aspe, este ha sido el segmento Comex Masters, los mejores frente a los mejores. Esto fue Comex Masters, los mejores frente a los mejores.